Las Calientes Para mi hermana Incluyendo dos mujeres mayores Y tres menores Entonces yo quiero que por lo menos Se sepa todo que no fue como la menor aclaró Que es por un moño o que es por un hombre o etcétera O sea estamos hablando del caso de la muchacha que fue arañada, desfigurada Sus rostros fue desfigurados y parte de un brazo Si, eso es lo que yo quiero aclarar Que no es como ella dice que mi hermana la agredió Nada, solamente yo tuve un pequeño percance Tiene ella un domingo en la banca de la hermana mía Y ella dijo que no se iba a quedar así Que me quería acomodar Ok, pasó eso Después los otros días, el jueves Yo estaba en la banca de la esquina En mi mito por mi casa Yo estaba hablando con mi compadre La novia de él y yo Estaba en la esquina El compadre mío me pregunta Que si yo me había dejado de mi exnovio Y yo le digo que sí Que yo me dejé de él porque era una lacra Hay mi mito y van Ella está bajando Entonces ella lo que me respondió Oh, yo soy una lacra Pues tú vas a ver Deja que yo lleve el niño Que yo voy a buscar a mi mamá Porque ella fue Buscó a su mamá A la tía A la prima Y la otra muchacha Entre las cinco Me metieron por la banca Entonces me jalaron Me dieron un golpe La tía de ella me jaló Yo tengo un golpe ahí en el brazo Ven, fájate Ven, fájate Ven Que yo te la traje Para que tú te fases Tú no eres guapa Ven, fájate Ven Entonces ella quería Que yo me fajara con ella obligada Y nadie me dejó fajar Y me la sacaron de la banca Ellos rompieron el cristal de la banca Y todo por el estilo Ahora una preguntita corazón La herida que ella tiene Tú la hiciste con qué No, yo no se la hice Yo también estoy cortada Entonces eso es lo que yo quiero Que se resuelva Quién la cortó a ella Eso es lo que yo no me explico Que cómo ella está cortada Porque yo no estaba armada Nadie me vio armada No, yo no la corté ¿Y quién te cortó a ti? Yo no me di cuenta Quién fue que me cortó tampoco Porque yo me estaba fajando Con ella los puños Entonces cuando yo me vi cortada De la mano Que estaba botando sangre Yo me mandé para mi casa Sustada Porque ella eran cinco Entonces entre las cinco Ella me dieron a mí sola Yo estaba sola Las Calientes No, 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 no No, no, no